y aprovecharlo para este, y pues esta semana ya todo está enfocado al inicio de torneo contra Lobos y bueno, pues el equipo ya con ganas de empezar. Lo dicen mucho también, es el primer juego como el último, es importante arrancar con una victoria para también ir trabajando de alguna manera correcta. Sí, siempre es así, siempre el que viene es el más importante, porque es lo único que hay, lo único que tenemos y donde tenemos que enfocarnos para empezar a hacer valer las condiciones, y como dices, es tan importante el primero como el último partido, así como el primer minuto como hasta el último, hay que cuidarlos porque se nos escapan las cosas de la mano. Bueno, es parte de lo que sucede con los equipos que ascienden, que generalmente se llenan de refuerzos, porque no es lo mismo la primera que primera división, Maxime cuando consiguió con puros mexicanos el ascenso, me refiero, terminó jugando así, que lo hizo muy bien y que bueno, no va a ser fácil, porque independientemente de todos los refuerzos, su acoplamiento y lo que tú quieras, son buenos jugadores y sus partidos que ha hecho, pues siempre enfocados a iniciar también el torneo como nosotros, entonces pues nada, va a ser un rival más y que ahora pues a Rafa le tocará empezar a dirigir en primera división y que le deseamos la mejor de las fortunas, pero no contra nosotros, por supuesto. Bueno, creo que ha hecho un gran esfuerzo en que las cosas le salgan bien, muy meritorio su ascenso, porque como mencionamos hace un momento fue con puros mexicanos en una plaza que a lo mejor no le daban mucho y que la hizo valer bastante bien. Bueno, hemos visto los partidos que ha tenido de preparación, el que tuvo con Querétaro, con Toluca, con Puebla, con los equipos que ha tenido su participación, de la forma como lo ha hecho, sus características, todo, pero ya en la realidad es otro, al final de cuentas son puras referencias y lo que nos espera, pues hasta el sábado, a esperar y a tratar de hacer nuestro fútbol. ¿Si es el profe que lleva alguna ventaja por el hecho mismo de que Santos es un equipo de experiencia, que ya tiene un equipo amalgamado, mientras que el Ojo se está armando? Bueno, quizá por el tiempo de trabajo, pero eso no es ventaja, eso nos pasa a todos los entrenadores cuando estemos en un grupo, en un proyecto nuevo, que hay que empezar a trabajar y a tratar de ir acomodando las piezas. Entonces, y en cuanto a joven, pues es más joven nuestro equipo, creo. Me refiero a una edad, ¿no? A lo mejor no en la estructura, en todo lo que se menciona, ¿no? Pero bueno, es parte, es el folclor que tenemos en nuestro fútbol, ¿no? Profesor, ¿con cuántas bajas por lesión comenzarás el torneo? ¿Con izquierdos? ¿Nada más? ¿Ya tienes que pagar? ¿Perdón? ¿Ya sabes que va en lugar de izquierdos? Sí, claro. ¿Me estás dando? No, no se los he dicho a ellos, entonces, como siempre se los digo con mucho respeto, mientras no se los diga a ellos, pues no hay nada, siempre está abierta la puerta para todos. Profesor, es difícil, bueno, saberlo con precisión, pero ¿aproximadamente cuánto tiempo le queda hacer los izquierdos para terminar su realización? Mira, su lesión es muy clara, el quito metatarsiano, este fue operado, entonces en eso es un tiempo de espera muy, muy claro, ¿no? Son tres semanas y después empezar a apoyar, poco a poco, el trabajo siempre lo va a hacer, me refiero porque tiene el tren superior que lo puede ir trabajando y empieza a hacer bicicleta, empieza a hacer cosas, ¿no? Pero ya las radiografías en cuanto estén claras y le den esa tranquilidad de que puede hacer un poquito más trabajo, ya el cuerpo médico lo empezará a activar más en lo que es la parte futbolística y por supuesto conjuntamente con el cuerpo técnico para irle dando forma futbolística, ¿no? Entonces, perdón, esos tiempos, pues no, cada persona es diferente, cada persona reacciona a una misma lesión de diferente forma, está en cada uno de ellos. Perdón, profesor, ¿cómo han visto a Brian y a Javier Cortés ya integrados ya estuvieron nuevamente en los partidos cumple-temporada? ¿Contento con estas integraciones? Sí, fíjate que los dos se integraron y muy rápido, con una gran actitud, el grupo los absorbió, los integró de, como decimos, de volada, ellos están tranquilos, están cómodos, me refiero en el ambiente, en todo, y el trabajo que han hecho ha sido muy bueno, todos, no nomás ellos, me refiero a todo el equipo, lo han hecho muy bien, con una gran intensidad y pues eso nos complica porque siempre cuando tienes un plantel de 25, 24, 26 jugadores, pues sabes que juegan 11, que van 7 a la banca y los demás, pues bueno, a tratar de que tengan ese ritmo con la sub-20, con algo, si dan la edad con la segunda, todos los partidos en la copa tenemos actividad que eso también nos ayuda, pero la competencia interna se pone, pues muy interesante para todos, y a veces nos complica, a veces es que casi siempre nos complica mucho para la alineación y los que van a la banca. ¿Entonces es un salto mucho más completo y más fuerte que el torneo? Pues mira, completo estamos, fuertes también estamos, pero siempre esa fortaleza te la va a ir retribuyendo el resultado, conforme a lo que vas planteando, por supuesto que tenemos esa seguridad de lo que se ha hecho, que se ha reflejado bien, pudo haber sido mejor, pero que en las aspiraciones que tenemos en este año, en este torneo, siguen siendo altas y bueno, tratar de superar lo que hicimos el torneo anterior, en todos los aspectos. Gusto, ¿qué tanto han cambiado las formas en lo futbolístico con las llegadas de Brian y Javier? ¿Estás satisfecho ya dos días del partido o falta algo por pulir? Mira, las formas siguen siendo las mismas, las características de ellos son diferentes, que eso nos ayuda a darle diferentes variantes al equipo. Y estamos contentos, estamos tranquilos, pero bueno, hasta que no empieza la competencia y te empiezas a medir con los rivales y empiezas a ver resultados, empiezas a corregir y a sentirte mejor o más apretado en cuanto a puntos, en cuanto al funcionamiento, en cuanto a todo. Cambiándote el tema, preguntarte por la llegada de Javier Hernández, que prácticamente se puede decir que fue tu alumno de Chavo, con la llegada de él a algo extraño. ¿Del Chicharrín? Sí. Bueno, pues mira, es parte de la carrera de los jugadores, porque van brincando de un equipo a otro. Por supuesto que cuando participas en el crecimiento de los jugadores de alguna forma, pues te sientes muy orgulloso de lo que sucede con ellos, más cuando has tenido una relación de hace muchos años con su familia. Entonces eso nos agrada y siempre deseándoles lo mejor al futbolista mexicano, en este caso el Chicharrín, porque va para allá, pero en general a todos los que están fuera del país y saben que la competencia es fuerte, que de alguna manera nos representan y que nos hacen sentir orgullosos a todos. No, fíjate que no te lo imaginas de esa forma. Te lo imaginas jugando, compitiendo, haciendo goles y por supuesto a buenos niveles o directamente en el equipo en el que estás. Y ya los alcances en los cuales han llegado muchos jugadores, en este caso el Chicharrín, nos dan una gran satisfacción. Y sabiendo que esos alcances, pues bueno, es parte de lo que ellos tienen, pero a base de un gran esfuerzo. Yo creo que si todos los que han estado fuera han tenido un éxito importante, ha sido porque su esfuerzo es al 100%. Y en ese 100% que dan en el 98% es cuando salen las condiciones, las cualidades y se hace más visible su capacidad. Pero no creo que nunca hayan dejado de luchar y de estar esforzándose por sus metas. En el mismo tenor, profe, la salida de dos jugadores de Europa, ¿qué opinión tiene? Pues la opinión que nos merece es de una gran satisfacción también de que en las fuerzas básicas han tenido un proyecto muy redituable, que han tenido una buena captación de jóvenes, que los han preparado bien, que eso ha significado que en selecciones menores haya más población de santistas y que eso pues los ha llevado a exponerlos a nivel internacional en competencias importantes que los pueden poner en algún equipo fuera del país, ¿no? Entonces, pues habla bien del trabajo que lleva la institución, que de alguna u otra manera pues nosotros hemos puesto ahí, los hemos expuesto ante el público, ante la opinión y que ellos han hecho su trabajo de esforzarse y de ganarse una posición como la que se les presentó ahora, ¿no? Y bueno, pues habla en general bien de toda la institución y eso nos agrada, ¿no? Estamos dentro. Profe, en otro tema, sobre el famoso gringo hacia el portero rival, bien nos mencionaste en el torneo pasado que cada quien tiene su rol, que ustedes se preocupan por lo de la cancha, pero ahora sí podría haber sanción y que recaería directamente sobre los protagonistas que son ustedes al suspender un partido. ¿Te parece excesivo, te parece justo? ¿Qué opinión tiene? Bueno, mira, hay cosas en las cuales tenemos que adaptarnos que no dependen de nosotros, sino de las formas y de las circunstancias en las cuales vivimos. Entonces, si la FIFA lo ha mencionado, le molesta y eso ha provocado que haya sanciones al fútbol mexicano y la federación ha tomado cárcel en el asunto para que los clubes tengan también esa precaución en sus clubes, es difícil que pueda decirle a una persona que cambie sus formas cuando han sido educados o ha sido un modismo o una moda que tenga el público, pero bueno, está en nosotros el poder cambiar, entonces es parte de nuestra educación, si queremos adaptarnos, si queremos apoyar y hacer algo que se modifique, así como llegó el grito, pues también se puede ir y puede llegar otra moda y que llegue otro grito, que sea diferente y que no sea mal interpretado o en lo que tú quieras y gustes, pero está en nosotros el poderlo cambiar y que a algunos les guste, no les guste, que se tome de muchas maneras, pues bueno, al final de cuentas es como está y lo único que dependemos nosotros es en poderlo cambiar. Sobre selección nacional, hoy juegan, ¿cómo lo han visto? Pues mire, hemos estado más ocupados en lo nuestro, que es preparar al equipo, es la verdad, entonces esperemos que les vaya bien, que ganen, que se pongan siempre en el ir avanzando, porque eso es lo que nos interesa, estamos dentro, es parte de nuestro fútbol y que queremos estar en la mejor posición. ¿No crees que una eliminación prematura, la justicia, le podría costar un trabajo al entrenador? Este, no estoy para dar una opinión de ese tipo, porque no es mi tema, entonces mi tema está en Santos y es en lo que, no estoy para juzgar a unos o a otros, soy un colega y en ese aspecto me mantengo siempre al margen como siempre lo he hecho, siempre apoyando a que las cosas salgan bien. Precisamente, la última de mi parte, en Estados Unidos, precisamente, ¿cómo viste, cómo llegó a él Sandoval? ¿Sientes que le afectó un poco el haber quedado fuera del ocupador? No, él ha venido muy bien a trabajar muy fuerte y está en plenitud. Te voy a agregar algo, él sabe perfectamente que lo que lo puede poner en cualquier lugar, en cualquier otra instancia, es su trabajo en Santos, y está totalmente concentrado en lo que tiene que hacer acá. En lo otro ya no depende, depende de la decisión de quien escoge. De nada, con previso. Buenas tardes. Ahora sí.